Así estamos, aquí ya está marcado todo, a ver, si ves las líneas flacas, si las ves, cada línea va a ser una pinza línea. Y aquí vamos a hacer un pozo, para un aguacate, para un árbol. Aquí, va a ser el hoyo. Se ve fácil, parece fácil, pero hay pozos que hay, cabrón. Mira gordito, me gusta dinero, no seas pendejo. Sí, sí, me vas a poner la atención, ¿ah? Luego vas a venir, a ver, no crees que todo está fácil. Ya todo hecho, se ve fácil, ¿eh, López? Ya cuando está todo hecho, ya sea, ahí, como si nada. Pero se requiere de muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo, porque no es fácil, aquí ya tenemos como... ¿Cuál tenemos, López? ¿Me entiendes? Tres semanas, ¿ah? Fines de semana, porque ya no le chingamos, pues. Hoy es domingo, día del padre. Y yo ando crudo con una foto. Pues crudo, me traje con dos botellas de vino. Y no me rajo, con esto voy a llevar como siete pozos. Por eso ya es el padre, aquí ando con un pendejo. Crudo y todo, pero... Y aquí te deshala y porras, a la gente que trabaja. Ah, gordo. Y este es el abuelo, ya. Mira, me traje la... A ver, mira. Fue así, márcale. Está marcándole. Ya queda, ya, 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 dile, ya queda el puro, el puro pinche esqueleto, pero allá anda. Ya, pero, la verdad, tu viajillo, es una chingunería. Pa' que muchos viajillos se aprendan. De los nuevos, los viajillos ya. Los nuevos, la nueva generación se aprendan. Es porque no es fácil. Ya me tardé mucho, pero al favor... Ya, 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 ya.